Música Me llamo Jonathan Orlando Maña Cruz, tengo 20 años, soy de Metapan, actualmente jugador de Santa Ana Municipal. Música Me dedico a la agricultura y la ganadería. Mi jornada comienza desde las 5 y media de la mañana, yo le ayudo a mi papá con las vacas, ordeñamos, le damos de comer. A veces toca bastante exigido porque tengo que coordinar los horarios, a veces levantarme más temprano a ayudarle a mi papá o si no levantarme un poco más luego para ir a los entrenos. Primero agradecerle a Dios, a mi familia que siempre están apoyándolo a uno, al alcalde, a todo lo que es la Liga Indes, al Santa Ana Municipal que me brindó la oportunidad de jugar ahí, pues porque todo eso me ha llevado a que se me abra esa oportunidad. Ellos me seleccionaron para ir a hacer las visorías y ahí el esfuerzo, el trabajo que yo le puse y el amor por el sueño de ir a Europa, fue que ya pude obtener esa oportunidad de viajar a Portugal. Los éxitos siguen llegando para la Santa Ana Municipal, somos los primeros campeones de esta edición y ahora recientemente pues Jonathan Orlando Umaña salió becado con una de las 4 plazas que tuvieron para ir a Portugal. Realmente que es un jugador muy habilidoso, un jugador muy destacado por decir así, porque en cuanto al trabajo es un jugador que jamás reniega, en cuanto a su disciplina es un jugador muy disciplinado. Gracias al esfuerzo del alcalde, el ingeniero Gustavo Acevedo, que es quien nos da todo y creo que esto es un logro no solo para Santa Ana, no solo para la familia, no solo para nosotros como institución y espero que lo puedan aprovechar para potenciar las cualidades que ellos tienen, ya que fueron dos pilares fundamentales para lograr el campeonato. Nos sentimos orgullosos como Municipalidad de Santa Ana, el contar con Jonathan Umaña, un jugador de origen humilde, un jugador muy disciplinado, un jugador con mucho talento, que hoy tiene la oportunidad de viajar a lo que es el país de Portugal, a una visoría de 11 meses. Ahora tenemos ese orgullo de tener a dos jugadores, tanto como lo es Jonathan Umaña y otro compañero de la institución que viajan a este campamento de alto rendimiento. Gracias.